Buenas tardes compañeros, compañeras, desde la Liga Internacional Socialista mandamos un saludo, una enorme energía de lucha al pueblo colombiano que hoy se está enfrentando a este gobierno paramilitar y genocida. En Colombia también están nuestros compañeros y nuestras compañeras de impulso socialista dando la pelea en la primera línea de batalla. Creo que este momento histórico es muy importante. El pueblo colombiano está poniendo en vilo al régimen uribista, genocida, que ha sido impulsado por el imperialismo norteamericano. Hoy el pueblo colombiano ha logrado enormes victorias. El 21 de noviembre del 2019 empezó una enorme rebelión y el 28 de abril siguió, continuó, porque recordemos que el 21 de noviembre fue la lucha contra el paquetazo de Duque. Advertíamos que el FMI, la OCDE, el Banco Mundial querían imponer reformas de ajuste, de precarización, de pobreza. Y ahí vino la reforma tributaria. Y por eso el pueblo se levantó, por eso decimos que continuó una pelea enorme. Y tiró la reforma tributaria. Un gran triunfo, compañeras y compañeros. Y no solamente tiró la reforma tributaria, sino que puso contra la pared el gobierno y tuvo que renunciar el ministro de Hacienda, ese ministro Carrasquillo, la orden del imperialismo. Pero acá no termina la pelea. El pueblo colombiano es sorprendente. La clase trabajadora, los sectores populares, indígenas, campesinas, afro, no se conformaron con tirar la reforma tributaria. Siguieron en las calles a pesar de los muertos. Y eso quiere decir que el uribismo se muere. Se muere después de esta movilización enorme. Uribe nunca más va a volver. Y ese es el mejor triunfo que vamos a tener de esta pelea. Pero el pueblo tiene que continuar luchando en la calle hacia un proceso realmente revolucionario. Y para eso también tenemos que cuestionar algunas direcciones. Acá se ha dicho que hay paro. Y gritamos paro todo el tiempo. Porque se necesita realmente. Pero las centrales obreras dentro del Comité Nacional de Paro aún no llaman un paro real de la producción. Los trabajadores, las trabajadoras, están yendo a trabajar. Y después de salir de trabajar, salen a apoyar a la juventud que pone el cuerpo todo el día. Por eso exigimos que las centrales sindicales dejen de llamar a actividades virtuales y que llamen a un verdadero paro de la producción. Por un paro general indefinido. Porque esas direcciones son las que están llamando a un diálogo con este gobierno genocida. Pero el pueblo les está diciendo no. No queremos diálogo con los genocidas. A los genocidas se les combate en la calle hasta que se vayan. Y por eso las centrales sindicales tienen que avanzar hacia ese paro general. Porque son nuestros jóvenes quienes están poniendo el cuerpo. Entonces, compañeros, compañeras, la solidaridad internacional es muy importante. Porque el pueblo colombiano, como el pueblo chileno, como el pueblo boliviano, como el pueblo peruano, como el pueblo paraguayo y el pueblo latinoamericano que no se cansa de luchar, necesitan toda la solidaridad internacional. Y vivan los y las que luchan. Nunca más Uribe. Fuera Duque.